Y estas son imágenes de lo que ha sido el temporal que ayer azotó a gran parte o a toda la provincia de Chaco a lo largo y ancho del territorio provincial y provincias vecinas también. Se ha sentido con fuerza este temporal que ha dejado caminos intransitables, algunos daños y también complicaciones en cuanto al servicio de energía. El sudeste chaqueño fue la región más afectada por las fuertes tormentas que se produjeron en la provincia el jueves por la noche y viernes por la madrugada. Tras fuertes tormentas y lluvias en toda la provincia, la policía brindó algunos registros de lluvia de cada localidad hasta las 7 de la mañana. San Espeña 84 milímetros, San Bernardo 75 milímetros, Pampa del Indio 70, Las Garcitas 67, Napenay 66. En Resistencia 20 milímetros registrados son algunos de los datos que se conocieron en la zona norte también como Castelli, Tres Isletas, se han registrado fuertes vientos y precipitaciones. Personal de Cechep trabajó durante las primeras horas de hoy para restablecer el servicio de energía y este temporal no solo afectó a las zonas urbanas y rurales de la provincia de Chaco sino también azotó a provincias vecinas como Santiago del Estero. En la localidad de Añatulla se ha registrado una impresionante caída de granizo que ha provocado severos daños principalmente en cultivos de esa zona de nuestro país. Allí estamos viendo imágenes de diferentes localidades, en este caso de Pampa del Infierno, compartíamos de Las Breñas, a Espeña, a La Tigra, de lo que ha sido este temporal que había sido advertido ya por el Servicio Meteorológico Nacional a través de una alerta meteorológico que durante la jornada de ayer se había emitido para advertir sobre esta caída de granizo en diferentes localidades de la provincia de Chaco y en este caso Añatulla en la provincia de Santiago del Estero.